Estamos aquí una vez más, otro jueves, en el látigo contra la corrupción, el programa que usted ve tanto en Honduras como en el exterior. Y hoy tenemos el tema del momento que no es otro y cuál es el diálogo. Un diálogo que no sabemos para dónde irá o por qué fue. Este señor que tienen de ministro de Relaciones Exteriores, que tiene unas siglas raras ahí, C.A.C.A., Carlos Arturo Corrales Álvarez, primero a cabildear a Washington, a la OEA, para que vinieran, como a sacarle las pestañas del fuego a Juan Orlando Hernández. Y de eso vamos a hablar. En ese sentido, don Mario, no sé si usted ya está enterado y el público, hemos publicado este libro, que lo ven acá en pantalla, cerca de cámara, que se llama Luis Almagro, secretario general de la OEA, recibido por Facebook en Honduras. Entonces, la intención de esta no era realmente un libro, sino que era que la gente, a través de mi página de Facebook, que es muy conocida, le enviara mensajes al secretario general de la OEA. Pero fueron tantos que al final dije yo, ¿cómo voy a hacer para imprimir y enviarle todo eso a Washington? Entonces, se me ocurrió que mejor lo metíamos, pues, dentro de lo que es nuestra editora, que tiene nexos con Amazon, y era más factible. Y además, algo de ventaja, de que puede enviarse a cualquier parte del mundo, y no solo el señor Luis Almagro, o solo los que participamos en el libro, o solo los hondureños podemos ver, sino que esta realidad hondureña se puede ver ahora internacionalmente a través de esta publicación. Pero, coincidentemente, estaba leyendo que nuestro compatriota Jorge Miralda tiene también algo que se llama ¿Por qué no creo en OEA? que sacó en Venceremos Digital. Y él pone los puntos que coincidimos, porque son los mismos que tenemos del Acuerdo Cartagena-India y el golpe de Estado, donde la OEA más bien sirvió para justificar el golpe, para tener ahí a Pepe inflado, como lo tuvo Estados Unidos, como un vehículo para apaciguar las aguas, y querer blanquear ese golpe que hasta hoy, o hasta el día de hoy, no se ha podido hacer. Entonces, ¿qué sucede? Que por un lado tenemos los representantes de los partidos de opedición, CONO, que están firmes, están los indignados, pero yo quería, don Mario, yo quería que esas voces, Yolanchito, de Siguatepeque, de Ocotepeque, de Teucigalpa, de San Pedro, llegaran al escritorio del señor Luis Almagro. Y esta fue la mejor idea, hacer esta publicación, que realmente tiene un precio simbólico, solo vale 2.99 en Amazon.com, porque lo importante es que se distribuya, no ganancias. La idea es por el bienestar de nuestro país, por Honduras. Entonces, ahora vamos viendo que el libro está siendo conocido ya en el país, en Honduras, y ojalá sea cada vez más. ¿Para qué? Para no estar con los ojos vendados ante un OEA que no sabemos cuáles intenciones van. Yo respeto mucho a Luis Almagro, porque fue canciller nada menos que de don Pepe Mujica, expresidente de Uruguay que se quiere en el mundo entero, pero tal vez Luis Almagro va con buenas intenciones a la OEA. Él crea una cosa, pero cuando llega allí y se siente en la silla, se da cuenta de cuál es el poder que está real detrás de la OEA, y ese es el peligro. Por eso es importante que los hondureños, las hondureñas, sepamos cómo se está jugando esto, cómo se mueven las piezas del ajedrez político, para que después no veamos a tener un nuevo engaño más de la OEA, como lo tuvimos con Cartagena de Indias, y como lo tuvimos con las elecciones pasadas, con ese fraude horrible, que la OEA tiene responsabilidad y la Unión Europea, no solo del robo de los 7.500 millones de lempiras al Seguro Social, sino de las 3.000 muertes o más que va generando esto, porque ellos apañaron eso sabiendo que era falso, tal como lo dijo el representante austríaco Leo Gabriel. Entonces de todo trata este libro, y es importante porque es un libro fácilmente accesible, pero me he encontrado con un problema, ¿sabe Mario? ¿Sabe qué? Que usted hablaba de la lectura el otro día, pero tenemos que ayudar a nuestra gente, porque fíjese que mucha gente tiene un celular, una computadora, y no sabe que ahí puede armar su propia biblioteca, cree que tiene que tener Kindle, que tiene que tener iPhone 6, que tiene que tener tablet y todas esas cosas. No, ahí hay, en ese celular, en esa computadora, usted mismo, ahí, aquí, este es un regalo que le tenemos, de parte de El Látigo contra la Corrupción, y Amazon.com, y Roberto Quesada también, para nuestro pueblo, nuestra gente, no solo en Honduras, sino donde quiera que usted esté, mire qué facilito es, hacer su biblioteca sin pagar un centavo. Aquí le regalamos este app, este app, y con ello, usted ya no se va a quejar más, ni va a necesitar comprar otra cosa. Por hoy, Don Mario, es todo, y aquí lo dejamos con este regalo de El Látigo, El Látigo contra la Corrupción. Lo prometido es deuda, Don Mario, y aquí, El Látigo contra la Corrupción, y Amazon.com, complacen a nuestros espectadores. Es sencillo, usted, entre aquí, www.amazon.com, entra a Amazon, una vez en Amazon, busca el título del libro, o el autor que quiere. En este caso, vamos a buscar al hondureño, ¿no? Y escribimos Roberto Quesada. No se le olvide, con ese. Aquí donde ve, puede ir más fácil, si toca aquí, lo segundo que dice, books, libros. Cuando toca allí, cae, inmediatamente, en la página, y busca el libro, y va, en este caso, el tercero que tenemos aquí, que estamos, del que estamos hablando, Luis Almagro, recibido por Facebook en Honduras. Allí lo tiene, miren. Entonces, una vez tiene el libro, aquí usted, se va abajo, del libro. Ahí inmediatamente, toca, y le abre esta pestaña, este recuadro. En este recuadro, usted escribe, su correo electrónico. En este caso, vamos a poner el de, Don Mario Castro, el del látigo, látigo hn, arroba gmail punto com. Entonces, de aquí le pone, enviar, que es aquí, send. Esto, ya se fue. Entonces, lo recibe Don Mario, lo abre, le da click, en el enlace, y en su computadora, o celular, comienza a bajar, lo que es, el Kindle. Y ya él, con ese programa, puede bajar este libro, y un montón gratis, y comprar otros, y lo que quiera. Así que, es muy sencillo, comprar en Amazon.com. Después, usted regresa a esta página, y le da click, aquí, al lado derecho, ahí ya le va a pedir los datos, y todo eso. Antes, cuando abra, el app, de la biblioteca gratis, ahí le va a preguntar, un nombre, que forme una contraseña, y todo, para que usted sea, miembro de Amazon. Todo totalmente gratis, y muy sencillo. Y si quiere ver un poco más, entonces, da dos clics sobre el libro, y se le agranda, e incluso, lee algunas páginas, gratis. Entonces, cuando lee esta página, después usted procede a la compra, porque es muy importante este libro, ya que trata de cantidad de mensajes, que el pueblo hondureño le manda, al secretario general, de la OEA, Luis Almagro. Así que, en nombre del átigo, contra la corrupción, y Amazon, pues, les decimos, y deseamos, que disfruten, su biblioteca virtual. Hay que acomodarse, los nuevos tiempos, y estos son nuevos tiempos. Ahí, tienen ustedes, con qué facilidad, se puede leer. Miren qué bonito, se puede leer, con buena letra, y más adelante, hay memes, porque este es un libro, sobre Facebook, sobre la realidad de Honduras, pero sobre Facebook también. Así que, ahí lo tiene, y a disfrutar, de todo, lo que puede ofrecerle, la tecnología. Ahí tiene usted, del pueblo hondureño, para Luis Almagro.